Aunque las cifras oficiales sobre seguridad pública aseguran que los robos han disminuido en el estado de Colima, por otro lado hay un grupo de rateros que goza de total impunidad. En cuatro ocasiones han robado una tienda de ropa en Villa de Álvarez. En los videos de las cámaras de seguridad vemos a esta pareja que entra a la tienda y aparentemente busca algunas prendas de ropa. En la cinta vemos al hombre de gorra con bolsas en las manos. Luego de recorrer la tienda la noche del 18 de marzo a las 7 de la noche con 44 minutos, la mujer y su acompañante tratan de ocultar el hecho ante las cámaras. Sin embargo, es evidente que mientras aparenta revisar una camisa, la mujer toma algunas playeras mientras el hombre abre una de las bolsas para esconder la mercancía. Algunos segundos después, nuevamente la mujer trata de bloquear la imagen sosteniendo una playera, pero nuevamente es notorio cómo esconde más ropa en la misma bolsa que sostiene el hombre con gorra. Este video solo es uno de los proporcionados por la empresa Aecos de la Costa. En otros, vemos a la misma pareja hurtando mercancía en otras tiendas también del estado de Colima. Los propietarios de la tienda han interpuesto varias denuncias. La más reciente se plasmó en el Acta 265-2014 de la Mesa 4 del Ministerio Público. Y aunque se cuenta con la evidencia de los videos de las cámaras de seguridad, los propietarios de la tienda aseguran que habitualmente acuden a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Sin embargo, en ninguna de sus denuncias ha visto avances en las investigaciones.